Bienvenidos a La Luz del Naturismo con Alfredo Rivera y Margarita Naturalmente en Ondas de Vida 1440 AM. En este espacio exploramos el camino de la salud natural y el bienestar integral. Descubre los secretos de la medicina herbolaria, los beneficios de la alimentación saludable y consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Conéctate con la naturaleza y vive en armonía. ¡Prepárate para transformar tu salud de manera natural con nosotros! ¡Comenzamos! Margarita Naturalmente ¡Oh, Dios son mi potente y puro! Los que adentras en mi alma Ser inmaculado y santo A los que ven detrás en mí Por la vida que... Margarita Naturalmente Y como siempre muy contento de estar con todos ustedes Invito a todo nuestro auditorio, a toda la gente que nos empieza a seguir en las redes sociales Que por favor, por favor, compartan y comenten Vamos a tocar un tema muy importante Un tema que también está muy en boga actualmente Se puso un poco de moda tal vez Pero es importante que lo entendamos, que lo desmenucemos Vamos a tener un invitado especial para que nos platique acerca de las constelaciones familiares Pero antes de iniciar con el programa Como siempre Ya se encuentra Jorge Castillo con nosotros aquí en cabina Y para mí es un placer no solo compartir los micrófonos Sino poder estar acompañado de un gran locutor ¡Adelante! Muchísimas gracias Alfredo Qué gusto compartir también estos micrófonos Y la invitación para que se comuniquen en este momento Si usted tiene alguna duda Alguna pregunta que quiera hacer De cualquier padecimiento Adelante Si tiene alguna duda De algún tratamiento De alguna terapia En fin Si quiere saber la dirección de alguno de los centros naturistas Con muchísimo gusto Aquí se los vamos a dar 5911-07-1440 Con la extensión 537 Pero también sigan nuestra transmisión en vivo Ahí en Facebook Ahí nos localizan como Ondas de Vida 1440 Y pues bueno Pues recuerden que también tenemos nuestro call center 800-831-1425 800-831-1425 Alfredo Muchísimas gracias Pues bueno Es importante Que la gente entienda Un poco esta temática Del día de hoy Pero también Que sepan Que nos pueden buscar En las diferentes redes sociales No olviden que tenemos el sitio web Para que ustedes Puedan Acceder a él Y conocer más De todo el concepto Que traemos En medicina alternativa Y me refiero a www.margaritanaturalmente.com Y por supuesto Que nos sigan En las redes sociales De Margarita Naturalmente Donde encontrarán comentarios especialistas Producto Promoción Todo lo que ustedes deseen Conocer Respecto de Margarita Naturalmente Lo van a encontrar ahí Y yo les pido también Que sigan En mi red social Se las comparto Para que ustedes también Puedan comentar directamente Con un servidor Con Alfredo Rivera Cualquier circunstancia Universo Natural De Alfredo Rivera Es en Facebook Donde ustedes me pueden buscar Universo Natural De Alfredo Rivera Es donde yo les puedo dar atención Por supuesto Y muy contento De estar con ustedes Pues bueno Iniciamos el programa Y aquí vamos a darle Inicio a este tema Que Justamente Justamente Vamos a conectar A la persona En cabina Y espero que ustedes Ya lo puedan ver en pantalla Y espero que Nos esté escuchando Por favor Dinos Si nos estás escuchando Alejandro Antes de presentarte Buenos días Muy buen día Un gusto estar Te escuchamos En el Gracias Alfredo Ahí te tenemos Con buen audio ¿Me escuchas bien? Sí ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto Espero que la gente Te esté escuchando perfecto Bueno Amigos Ya está con nosotros Conectado Alejandro González Mateos Él es licenciado En comunicación social Por la UAM Y terapeuta familiar Sistemático Y sanador Pránico Calificado Claro que hay términos Que no conocemos O vamos a preguntar Él es constelador familiar Y sanador pránico En Margarita Naturalmente Con más de 10 años De experiencia Y pues bueno Nos va a platicar En qué consiste La terapia O este concepto De constelación Familiar Pero también Quiero decirles Que él tiene Algunas credenciales Y las quiero mencionar Si me permites Alejandro Él tiene un certificado Por terapia familiar Sistemática Impartida por Instituto De constelaciones familiares AC Y también tiene un certificado Sanador pránico Impartido por El Instituto Inner Studies Y esto a mí Me hace ver Que Alejandro Tiene las credenciales Correctas Para que nos platique Acerca de las constelaciones Familiares Alejandro Te doy la palabra Y por supuesto Que le expliques A la gente En qué consisten Las constelaciones Familiares Sí Con mucho gusto Alfredo Primeramente Agradecerte La oportunidad De estar en el programa Y a La licenciada Margarita Chávez Y a Jorge Les doy las gracias La forma Como en Cada sesión Les explico A las personas Qué son las constelaciones Familiares Para hacerlo Más sencillo Lo voy a hacer De una forma Gráfica Bueno Se trata De una Filosofía De vida Creada Por el Por el Alemán Bert Hellinger Ajá Partamos De eso Y La forma Gráfica Como Como se los Explicó Es Que La mirada Cotidiana Que nosotros Tenemos En comparación Con Lo que va a Ocurrir En una Constelación Familiar Es como Si estuviéramos Iluminando Cotidianamente Con una Con una Lámpara De mano Y Cuando Hacemos una Constelación Familiar Es como si Encendieramos La luz En la Habitación En la que Estamos Y entonces La luz De la Lámpara De mano Queda Comprendida Por la Luz Que ilumina Completamente Todo Toda La Habitación Ajá De manera Que Cuando nosotros Logramos Esta Comprensión A partir De las Constelaciones Familiares Contactamos Con Serenidad A partir De la Comprensión Logramos Serenidad Y la Serenidad Está compuesta De Paz Y de Fuerza Para la Vida Entonces Las Personas Cuando Finalmente Cuando Terminan Nuestra Sesión De Constelaciones Familiares Pues Se van Así Se van Con esta Paz Y con Esta Fuerza Para Afrontar Lo que Estén La Experiencia De Vida Que Están Teniendo En Ese Momento Y Por Lo Cual Acudieron A Constelar Alejandro Yo Quiero Preguntarte Si a Esta Terapia La podemos Llamar Terapia Si la Podemos Entender Como Una Herramienta De Conciencia Te lo Digo Porque En algún Momento Yo tuve Una Oportunidad De Poder Hacer Una Constelación Sé De Lo Que Hablamos La Gente A veces Escucha Constelación Y Luego Relacionamos Con Familia A Alguien Le Comenté Hice Una Constelación Familiar Que Tienen Que Ver Los Astros No No Te confundas Es Una Conexión Desde Donde Yo Lo Pude Observar Y Vivir Como Esa Herramienta De Conciencia Primero Que Nada A mi Me Encantó Ese Concepto También Como Una Herramienta Psicoterapéutica Que Evidentemente Va A Temas Del Pensamiento Y Otras Circunstancias Que Ahorita Nos Explicarás Entonces Esta Herramienta Terapéutica Que Objetivos Tiene Alejandro Para Que La Gente Entiendo Un Poquito Bueno A una Constelación Vamos A Acudir Precisamente Cuando A partir De Esta Mirada Limitada Como Te Decía Como De Que Solamente Se Focaliza En Que Estemos A Salvo Lo Que Nosotros Procuramos Con Esta Luz Con Esta Luz Limitada Que Te Decía Gráficamente Así Como La De Una Lámpara Es Estar A Salvo Es Estar Seguros Entonces Ocurre Que Nos Podemos Sentir Rebasados En Nuestro Día A Día Por Aquellas Experiencias Que Estamos Teniendo Y Entonces Y No Saber Con Lo Que Con Lo Con Lo Poco Que Tenemos O Con Los Recursos Que Tenemos A Partir De Esta Mirada Estamos Teniendo Esta Experiencia De Sentirnos Rebasados Ahí Es Cuando Podemos Acudir O Cuando Se Recomienda Acudir A Una Constelación Familiar Que Cuáles Son Los Temas Que Vamos A Tratar Por Ejemplo Temas Relacionados Con Traumas Con Cuando No Temas De Salud Cuando No Encontramos Nuestro Lugar En La Vida Cuando Tenemos Conflictos Con Nuestros Padres Es En Con Nuestros En Hijo Con Los Compañeros De Trabajo Cuando No Logramos Conservar Nuestro Trabajo Cuando No No Tenemos Éxito O Prosperidad O Cuando No Logramos Conservar La Pareja Cuando Podemos Identificar Que Estamos Repitiendo Patrones De Nuestra Familia Lo Que Bert Hellinger Descubrió Y Por Lo Cual Este Crea Las Constelaciones Familiares Es Que Nosotros Somos Seres Sistémicos Es Es Que Formamos Parte De Un Ser Mayor De Un Ser Más Grande Que Tiene Una Vida Propia Y Que Nosotros Solo Somos Una Parte Un Miembro De Este Ser Más Grande Me Estoy Refiriendo A La Familia Nosotros Como Seres Sistémicos Somos Miembros De Un Sistema Para Que Lo Entendamos Exacto Tienes Razón De Un Sistema Mayor Que Tiene Una Vida Propia Como Te Decía Nuestra Familia Y Entonces Nosotros Nos Circunscribimos A Este Sistema Y Nos Tenemos Que Alinear Si Queremos Estar Vivir Y Tener Éxito En Esta Vida Nos Tenemos Que Alinear A Ese A Ese Este A Esa Vida Más Grande Y Eso Es Lo Que Hace Las Constelaciones Familiares Por Nosotros Llevarnos A Esa A Esa Experiencia De Formar Parte De Algo Más Grande Y Lo Que La Filosofía De Vida Lo Que Nos Muestra Fue Lo Que Bert Hellinger Llamó Los Órdenes Del Amor Te Los Te Los Este Digo De Una Manera Rápida Uno De Ellos El Primero Es La Pertenencia Todos Pertenecemos El Segundo Es La Jerarquía El Tercero Es El Equilibrio En El Dar Y Tomar Y El Cuarto Es Reconocer Lo Que Es Cuando Nosotros A Través De Una Constelación Familiar Accedemos A Estos Cuatro Principios Entonces El Amor Con El Que Nosotros Nos Movemos Cotidianamente Porque Alfredo Nosotros Como Seres Humanos Somos Seres Amorosos Por Naturaleza Aquí La Cuestión Es Que Cuando Nosotros No No Alineamos Nuestro Amor A Estos Cuatro Principios Que Bert Hellinger Descubrió En su Trabajo Con Las Familias Vamos A No Vamos A Tener Éxito El Éxito Lo Garantiza Que Nosotros Contemplemos En nuestro Día A Día Este Este Estos Cuatro Principios Entonces Alejandro En esta Primera Si Quisiera Este Ir Pues Más A la Parte Teórica Y Hablarles De Estos Cuatro Principios Si Dime Alfredo Si me Permites Claro Vamos a Entenderlo De una Manera Más Práctica Y Decirle A la Gente Yo he Estado Leyendo Respecto El Tema Y Justamente Hellinger Mencionaba Algo Que Me Gusto Mucho Y Tú Corrígeme Y Lo Puso En una Frase En cuanto A que Es una Herramienta Terapéutica Una Herramienta De Apoyo Una Herramienta De Conciencia Para que La Gente Lo Entienda Pero Este Ejemplo Que Puso Hellinger Y Lo Decía Así Tal cual Es Posible Que Estés Buscando En Las Hojas En lugar De Buscar En La Raíz Te Lo Comento En Cuanto A Las Problemáticas Diarias Alejandro De La Gente Porque Si Yo Tengo Un Tema Emocional Porque Repito Patrones Hablando De La Alimentación Que Es Lo Que Nos Ataña A Nosotros En La Luz Del Naturismo Y Claro Que El Ser Humano Debe Ser Consciente Mental Físico Y Espiritual Eso Lo Entendemos De Manera Integral Pero En La Salud Alternativa En La Alimentación Yo Siempre Le Digo A La Auditorio A La Gente Que Nos Sigue Muchas Veces La Alimentación Que Estamos Llevando Hoy Y Eso Lo Quiero Aterrizar Un Poquito A La Constelación Estamos Repitiendo Patrones De Alimentación De Nuestra Mamá De Nuestra Abuelita De Nuestra Bisabuela De Nuestra Abuela De Generaciones Pasadas Y Esto Va A Impactar En Mi Vida Porque Yo Sigo Repitiendo Patrones Llega Una Enfermedad O Padecimiento Hablando De La Diabetes Que Es Una Enfermedad Hereditaria En Algunos Casos No Solamente Va A Grabarse La Enfermedad Sino La Voy A Tener Directamente En Mi Organismo Porque Estoy Repitiendo Esos Patrones Lo Bajé Tal Cual En Un Ejemplo De Salud Pero Yo Como Lo Puedo Visualizar Alejandro Tú Como Especialista En Constelaciones En Los Temas Emocionales Que Estabas Mencionando Te Escuchamos Si Mira Nosotros Vamos A Somatizar A A Fisicalizar Nuestras Emociones Y Nuestras Emociones Parten De La Experiencia O Las Aprendemos A Mirar La Vida A Través De Nuestros Padres De Lo Que Nos Enseñan Y Del Vínculo Que Ellos Mismos Tienen Y De La Historia Familiar De Cada Uno De Ellos Todo Esto Genera El Mundo En El Que Como Niños Vamos A Crecer Y Vamos A A A A Estar En La Vida Entonces Si De Esa Manera Es Que Tiene Que Como Dices Tú Se Vuelve Hereditario Nosotros Adquirimos Ciertas Formas De Estar Tanto Emocionalmente Como De Estar Mentalmente Cómo Nos Conceptualizamos A Nosotros Mismos Entonces De ahí Que Como lo Aprendemos Desde Niños Vamos a Adquirir Estos Patrones Patrones Y Además Vamos A Tener Ciertas Lealtades Les Llamamos Lealtades Invisibles Pero Que Tienen Una Influencia Total De manera Que Nosotros Volvemos A Repetir Aquellos Patrones Y Y Por Otro Lado Además La La Comida El Comer El Preparar Nuestra Nuestra Comida Prácticamente Tiene Como Un Carácter Así Como Religioso Es Es decir Así Como La Religión La Aprendemos Y Nos Relacionamos Con La Comida Entonces De ahí Que A veces Sea Muy Difícil Cambiar Nuestras Costumbres De Alimentación Aunque Nos Hagan Daño Tenemos Que Entrar En La Actitud Adulta Dejar Dejar Atrás El Autoconcepto Que Aprendimos Cuando Éramos Niños Y Crecer Crecernos De manera Que Terminemos Haciéndonos Responsables Y Que Es De Nuestra Propia Salud De Nuestra Vida De Nuestra Alimentación Y Llevar A cabo Aquello Que Nosotros Necesitemos Para Lograrlo Y Eso Nos Lleva A Reconceptualizarnos Desde Una Visión Ya Como Adultos Perfecto Vamos A seguir Preguntando Ya El Tiempo Nos Quiere Comer Quienes Y Cuándo Es Recomendable Constelar Eso Nos lo Va a Contestar Alejandro En Unos Momentos Le Quiero Dar La Palabra Si Me Permites Alejandro A Jorge Castillo Que Está Conoces Aquí En La Cabina Para Que Nos ubiquen Estos Espacios Centros Naturistas Integrales Donde Ustedes Pueden Acudir A Este Tipo De Terapias Recuerden Que Hemos Hablado De Mucho Pero Sobre Todo La Consulta Naturista Integral Tienen Opciones En Nuestros Espacios Jorge Así Es Efectivamente Tenemos Diferentes Centros Naturistas Usted Puede Asistir A Nuestra Sucursal De Tlalpan Allá En Calzada De Tlalpan Número 4912 Esquina Con La Rosa En La Colonia La 213 Locala Colonia Roma Norte También Tenemos En Quevedo Allá En Miguel Ángel De Quevedo La Sucursal Quevedo Avenida Miguel Ángel De Quevedo Número 350 Colonia Santa Catarina Alcaldía De Coyoacán O Tenemos En Avenida Chapultepec 318 Primer Piso En La Colonia Roma Norte Esto Está A La Salida De La Glorieta De Insurgentes Perfecto Jorge Muchísimas Gracias Y bueno A todo nuestro Auditorio De verdad Espero les esté Gustando el tema Cualquier duda Pregunta Saben que las líneas Están a sus órdenes Las redes sociales Están a sus órdenes Dejen su pregunta Incluso Aunque termine la transmisión Pueden dejar sus preguntas Y tenemos un equipo Que está contestando Cualquier duda Que ustedes tengan Bueno Yo regreso contigo Alejandro En el poquito tiempo Que tenemos Me gustaría Que nos digas ¿Cuándo es recomendable Constelar? ¿Y quiénes Podemos constelar? Como te decía Bueno De entrada Constelan Los adultos Nada más Si Si fuera Algún joven Menor de 18 años Acudiría Con su Con alguno De sus padres Por supuesto Porque El trabajo Como te decía Nos vamos Nosotros Nos vamos a adquirir Estas lealtades A partir de que Somos niños Entonces Los niños En constelaciones Familiares No trabajan Trabajamos Los adultos De manera Que Las nuevas Generaciones No tengan Que repetir Aquellos patrones Que Que nosotros Tenemos Nosotros Nosotros Los trabajamos Los resolvemos Y entonces A ellos Los dejamos En la libertad De seguir De estar En la vida Sin Ya sin Estas lealtades Que 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 en la familia Se van Este Generando Cuando no Estamos En los Ordenes De la Lealtades Igual A patrones Si Ejemplos Que normalmente Seguimos De Insisto De Nuestros Ancestros Porque inclusive La humanidad Si tú Corrígeme Si no Alejandro La humanidad Venimos Repetiendo Patrones Desde Muchos Años Atrás En muchas Circunstancias Emocionalmente Psicológicamente En las diferentes Áreas Podemos Ya estar Obsoletos Yo hablaba De la alimentación Que es el tema Que nos atañe En la luz Del naturismo Pero En el tema De pensamiento En el tema De acciones En el tema Inclusive De De los patrones Que seguimos En cuanto A las acciones Actitudes Que tienes El día de hoy Que muchas veces Se están Repitiendo Están Repitiendo Y quiero poner Un ejemplo De repente Las personas Que están Buscando O así decirlo El amor En pareja Y resulta Que constantemente Constantemente Están cayendo En relaciones Tóxicas Tiene que ver Algo Con nuestros Ancestros Con nuestro Pasado Con esta herencia Así lo podemos Ir entendiendo Si Si Este Es así Alfredo Porque Ese es Ese es el ejemplo Que nosotros Tenemos Y entonces Y ese es el nivel Como tú lo dices De conciencia En el que nos movemos Entonces Tenemos que salir De estas lealtades Y estos son Los cuatro principios Que yo te decía Con los cuales Este Podemos Acceder A Este A este amor Y a esta Vinculación Adulto De manera Adulta En la que Somos Responsables Hay una Lo que ocurre Alfredo Es que nosotros Venimos A reparar Y a compensar A esta En esta vida Y entonces De ahí que Tengamos que hacerlo Tenemos dos Dos maneras De hacerlo De manera infantil Es decir De la manera Como aprendimos En la familia Cuando éramos niños O de manera adulta Y eso es Eso es lo que Este Venimos a aprender Y Bueno Ahora tenemos Esta herramienta Maravillosa Que son las Constelaciones Familiares Y Con la que Con la que Lo vamos a hacer Anteriormente Pues Era la vida misma La que nos llevaba A Este A partir de De nuestra Experiencia De vida Y quizá Ya muy Grandes A Este A corregir Nuestra forma De estar En la vida Entonces Ahora a partir De De Este trabajo Que hizo Bert Hellinger Tenemos esta herramienta Y Este Y gracias A la licenciada Margarita Lo podemos hacer Y podemos acudir A cualquiera De los De los Centros Naturistas Sí Que tenemos Propoyo Justo ahí te quería Interrumpir Alejandro Ya en la recta Final del programa En estos espacios Es donde ustedes Pueden acudir A tomar esta terapia Con Alejandro Por supuesto Tienen que llamar Tienen que agendar Contigo Alejandro Para que puedan acudir Es importante Que lo sepan Alejandro En unos segundos Dime El mensaje Que le darías Para cerrar Este tema Al auditorio Y que no sea La última vez Que te presentes Con nosotros Porque hay mucho Que preguntar Y mucho que entender Bueno Incluir A todos Aquellos Que forman Parte de nuestra Familia Nos lleva A la paz Bien Muchísimas gracias Alejandro Es un mensaje Para todos ustedes Y bueno Yo en la recta final Como siempre Agradecer De verdad Sé que quedaron Dudas Preguntas No va a ser La primera vez Que tengamos Alejandro Pero ojo amigos Estén pendientes De las diferentes Emisiones No olviden Que pues Quiero Que ustedes Estén pendientes De las redes sociales Y que nos comenten Un servidor Alfredo Rivera Orientador Naturista Dando la consulta Naturista Integral Tanto en Avenida Chapultefec 318 Como en Jojusla Directamente Con un servidor Y recuerden Que me pueden seguir En Universo Natural De Alfredo Rivera Mi perfil personal Directo Para que sepan Que posteamos Que hacemos Que no hacemos En Facebook Y por supuesto El sitio Triple Margarita Naturalmente Punto com Donde encontrarán Toda la información Jorge pues Ya estamos En esta parte Final Te agradezco Únicamente Como siempre Hay hacer En los controles Y toda la cuestión Técnica A la frecuencia 1440 Y por supuesto Por supuesto A todos ustedes Por poner atención A nuestro programa No olviden Que mi nombre Es Alfredo Rivera Orientador Naturista Disípulo directo Del maestro Y les deseo Un excelente día Los invitamos A seguir escuchando Nuestra programación A través de Ondas de Vida Enseguida Tenemos la fe Que se oye Gracias por acompañarnos En la luz del naturismo Con Alfredo Rivera Y Margarita